Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día lunes 13 de junio de 2022. Una semana importante en los mercados con la decisión de política monetaria de la FED, prevista para el día miércoles, que es el informe más importante de la semana sin duda y uno de los más importantes del semestre, que termina ya en pocos días y que encuentra justamente la tasa, a partir del miércoles, mucho más alta de lo que comenzó el año. Había comenzado con un 0% prácticamente, ya va a llegar al 1,5% y va a llegar al 2% justamente a fines de julio, de acuerdo a lo prometido por el Banco Central que lidera el señor Power. ¿Cómo se llega a esta situación? Bueno, con un dato de inflación que estuvo muy alto nuevamente en mayo, obtuvo por encima de las estimaciones previas la medición general, algo que no está en el todo dado que el costo de energía sigue subiendo, pero también bajó la inflación subyacente que excluye alimentos y energía, pero bajó menos de lo esperado. Y eso encendió nuevamente las alarmas, generó una caída importante en la bolsa de Nueva York el día viernes y un alza del mismo tenor del dólar ante las monedas principales que se acercan nuevamente a mínimos importantes. El euro, la libra estalina, el yen, todas las monedas líderes cayendo otra vez y esto puede extenderse en los próximos días, si bien lunes y martes suelen ser días más tranquilos cuando tenemos anuncio de la FEB el miércoles, pero habrá que ver en la circunstancia actual cómo se mueven los mercados dado que vienen muy muy volátiles con el gas, con el petróleo muy alto y esto por supuesto genera preocupación de cara a lo que viene en materia de política monetaria y por supuesto por lo que pueda pasar con las monedas principales. El jueves el Banco de Inglaterra, que hay que conocer su política monetaria, ya viene elevando la tasa de interés desde diciembre pasado, en un agritmo mucho menor, está en el 1% ahora la tasa, pero se supone que también va a haber aumento y eso podría aliviar en parte la caída de la libra estalina que también se ve afectada no solamente por la inflación sino por su participación indirecta, tal vez menos que el euro, en el conflicto que en Europa del Este no cesa y que tiende a agravarse cada día más entre Ucrania y Rusia. Justamente la posibilidad deslizada por funcionarios del gobierno de Biden de que esto pueda extenderse a otros países, se convierta en una guerra mundial, también genera alarma a los mercados y esto puede ser decisivo de cara a los próximos tiempos. Pero habrá que ir día por día como siempre, lo cierto es que con las acciones a la baja, con las monedas también a la baja, con un dólar que parece imparable, todo esto por supuesto pues tiene un final, pero bueno, estamos en medio de la tormenta y hay que seguir día a día lo que sucede con el mercado. Así que, bueno, un lunes tal vez un poco más de transición, no hay informes importantes, pero es evidente que la apertura de Wall Street a las 9.30 del Este, que después de un viernes tan negativo como lo tuvimos la semana, el viernes pasado, puede ser decisiva la apertura justamente para ver qué es lo que puede pasar con la bolsa entre lunes y martes justamente. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen inicio de semana y nos vemos mañana martes.